¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Padre mía! ¡Lo quiero! ¡Gracias, mi Dios! ¡Para por haber! ¡Por el calcón que se me olvidó! Yo trato, te lo juro que yo trato. Buenas noches, buenas noches. Hoy es jueves, hoy es jueves día 13 de enero. Y antes de seguir, quiero desearle un feliz año 2022 y que este año le traiga muchas bendiciones, mucha salud, mucho dinero también, porque hace falta, y que se cuiden bastante porque ya está encendido de nuevo lo que es el COVID en muchos países. Hoy es una edición especial, conversa con Tito. Aquí vamos a estar hablando ambos idiomas, inglés y español, porque estos dos personajes que están conmigo hoy son dos hermanos. Llevamos tantos, tantos, tantos años, sobre 40 años que nos conocemos. En la industria nos criamos juntos musicalmente y tengo la dicha y la bendición de tenerlos hoy conmigo en mi casa. Ya cenamos porque hay uno que es diabético necesita comer temprano y hay el otro que es un afrentado y le gusta comer rápido. Pero no, hablo de los maestros, lo que es Mark Quiñones y Bobby Allende. Bienvenido a mi casa, mi hermano. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby como si está en su casa, ¿no? No, Bobby es así. Pero Bobby, ponte los lentes, hermano. La única que me puede hablar de esa forma se llama ya. ¿Y ya te dio comida? Ya. Ya te dio comida. Es más, llámame el Uber. Oye, yo tengo una cosa. Perdona, el Uber está aquí. Tú sabes que esta idea no es mía. Mía tampoco. Esta idea es de este, de Mark Quiñones. ¿Por qué? Porque Mark siempre viene acá. Cuando él viene aquí a la casa, Mark viene a jugar golf. Mark es un vicioso. No, espérate, espérate. Yo no vengo a tu casa a jugar golf. No, no, cuando vengo. Yo vengo a Orlando. A jugar golf. A jugar golf. Pero vienes aquí a qué? A comer. A comer. Este es el afrentado. El otro es diabético. Yo te lo dije. Pero mira. ¿Es la qué? Es la de Mertana. ¿Por qué? El micrófono es. Mertana. Mertana. Ok, yo entendí Mertana. Ok. Anyway. Mira. ¿Cómo se dice? Pues Mark. Mark le encanta el deporte de ese golf. Y viene aquí con dos amigos que es Neil y Santo José. Santo José de Santo no diga nada, pero tremendo ser humano. Y Bobby, obviamente, la vez que ha venido aquí es contado porque Bobby le huye al frío. Bobby vive en la ciudad de Staten, en Nueva York. ¿Verdad? En Staten Island. Y me dice, Tito. Yo le voy. ¿Qué tú haces para aquí? Huyendo del frío. Estaba como a once grados esta mañana en Nueva York. Y aquí está. Y este fin de semana yo tengo una presentación con la India. ¿Verdad? Sí. El sábado. La Sunset. La Sunset. Y, pero yo tengo la dicha de tenerlo a los dos. Y vamos a hablar en dos idiomas. Let's speak in both languages. I only speak in English. No, tú hablas en español. Yo te vi en una entrevista. Hey, hey, hey. I only speak in English, bro. Pues tú vas a traducir. Bobby, ¿qué tú estás tomando? I speak Spinglish. ¿Qué tú estás tomando? ¿Qué tú estás tomando? I speak Spinglish. I don't understand what you're saying. What are you drinking? This is Gatorade Zero. Gatorade Zero. Gatorade Zero. Bobby, Bobby. Bobby hizo una promesa de este año. Ya comenzó a su plan de rebaja. No quiero mencionar cuál es. Pero le damos como dos meses más a ver cómo está. ¿Sabes? Va a estar bien. Vamos al challenge. Vamos al challenge. No, a tú tu challenge. Porque tú has comenzado varios challenges ya y lo has perdido. Nunca pierdo un challenge. Sí, tú, tú. Tú lo has perdido. Un juego de softball, sí, pero un challenge. Ah, vamos a comenzar. Vamos a trasladarnos en el 1979. Uf. Ok. I wasn't even born. ¿Y por qué te hacen uf? Because I wasn't even born. Mira, mira, mira. Ellos no han llegado a mi edad todavía, pero llevan más años que yo en la música. Wow. Eso no tiene nada que ver con la edad. No, porque te comenzaron muy joven. Tú comenzaste a los cinco o seis años. Bueno, lo primero. Profesionalmente? A los siete. Dame un segundo. Esto es así por orden. Oh, I'm sorry. Por favor. Porque tú tengas micrófono como mandado, no empiece. But you don't translate. Después de 50 años, lo tengo que defender porque el chofer mío también. No le hable así, por favor. No, perdón, perdón, perdón. Me quito el micrófono, por favor. Porque yo comenzaste a los cinco. Siete. A los siete años. Yo acabo de decirte los siete, bro. Hazme caso. Hazme caso, bro. ¿Con quién yo voy a hablar? This is Ventrilo Corsack. Lo voy a aceptar la falda. Mira, esto, esto, esto es bien orgánico. Esto ha sido así toda la vida. Toda la vida. Pero te digo, son el que conoce, el que conoce de la música, especialmente nuestro género salsa, conoce quién es Bobby Allende y Martíñones. Han tocado con los mejores en la industria. Te estoy hablando de Rubén Blay, Mark Anthony, Willy Colón. Los mejores y también Tito Nieves. Muchas gracias. Qué lambón el tipo. Después que comió. La forma paga. Ok. ¿Y ustedes se conocieron cuándo? ¿En qué año? ¿Cuál es la próxima pregunta? No saben todavía. 1972. Wow. 72. Este año cumplimos 50 años de amistad. Wow. Y son compadres. By the way, son compadres. 50 años de amistad. 50 años de amistad. Y de música. Porque nos conocimos en un show. En un show. De Tito Puente. Eso no fue. Roberto Clemente. Ah, Roberto Clemente. Ok. Porque yo lo vi a ustedes por primera vez. Yo estaba con esto en la voz. En el 78, ustedes con la agrupación Los Rumberitos. Sí. Y eran los miércoles en el corso. A las una y media de la mañana. Ajá. Y tú te estás durmiendo haciendo una conga una vez. No, en la mesa. Yo me dormía. Sí. Sí. Y venía mi mamá. Pero no. No dormíamos así. Para no dañar el pelo. Sí, sí. El afro. Que estaba perfecto. Tenía. Como pasados años. Y los pelos. Y los pelos. Y los pelos. Chacho. Cada vez que me ponen esa foto, yo lloro. No, imagínate. Y ahí estaba Tito. Estaba tu hermano Tito. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Pero qué? La foto, la foto. Sí, pero me tienen loco. Estoy tratando de hacer una entrevista. Y hasta así a todos. No me la hable así. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver lo que va a salir. ¡Eh! Perfect. Perfect. Déjame esta foto ahí. Bobby, ¿dónde fue eso? ¿Y cuántos años? ¿Tú sabes lo que los chistes de esa foto? Que yo tengo en la mano igual de grande que la campana, bro. Oye, yo le digo a la gente que Bobby had to grow into his hands. No, mano. Increíble. Increíble. Y, you know, actually, esa foto fue en el famoso Casa Latina. Oh. Yeah. Up on the second floor. En el segundo piso. En el segundo piso. Casa Latina es una tienda de discos que todavía existe en la 116. ¿Verdad? Ahí ya en el barrio. Vicente, ¿verdad? Vicente, ¿verdad? Vicente, ¿verdad? Vicente, ¿verdad? La 116 y Lexington Avenue. ¿Y Mark? ¿Cuántos años tenía ahí? There... I think I was about 13 at this point. Trece años. Okay. Wow. So that means Bobby was 11. Because he's two years younger than me. Ah, tú le llevas dos años. Ah, Bobby. Okay, era Tito. Tu hermano Tito. Y... Juicy. Juicy. Ah, Amando, ¿verdad? Amando. Jose Juicino. Jose Juicino. His real name is Amando, but he goes by Jose Juicino. Y a un llamaquito que se llamaba Harry. Harry. Y también el hijo de Luis Máquina. Y Luis Máquina tuvo un tiempo también. Exacto. Okay. Pero Harry era un tremendo rumbero. Ese chamaquito tenía un don que le metía la conga. Él tenía el concepto de rumbero viejo. Antiguo. Él estaba muy avanzado. Pero desafortunadamente se perdió a la calle. Pero ustedes entran, tú entras por tu tío, ¿no? En la música. Papiro Allende y el otro tío mío, Ángel Allende. Ajá. Y tú entras por tu papá, ¿verdad? Mi papá y mi tío. Y el tío. Ah, también. Guau, guau. Por culpa del tío, de él, fue que yo aprendí a romper noche en los clubes. Ah, venga, cabrón. No le eches culpa. No, yo le doy gracias. Yo le doy la gracia. No echándole culpa, pero digo, de buena forma. De buena forma. De buena forma. No hay... Espérate. No hay buena forma. No tiene sentido. No tiene sentido. Ya le, por favor. No, no, no. No tiene sentido. Por culpa de él. No, no, no. Pero fue buen, buen gestor. Yo podía decir, por culpa del tío de él, yo salí malandro. Pero no dije eso. Sí, pero tú dijiste públicamente. Pero es que tú no me dejaste terminar la conversación. Que yo tenía la mente. Es que empezaste mal. Es que empezaste mal. Es que empezaste mal. No empezar, es terminar. No como empieza uno, es como termina uno. Ya comenzamos el 20-22 marzo. Mira esto. Mira esto. Vamos a ver cómo terminamos. Y vamos a ver con la dieta. Adiós. Y sigue. Vamos a empezar bien. Mira cómo estamos viajando. Mira. Pues tu tío te inicia la música y el papá y tu tío también. Exacto. Ok. Ahora, ya la rumberito, pues obviamente ya están tocando con diferentes esquemas. ¿Cuál fue la primera esquema que tú tocaste? ¿De rumberito? Fuera de rumberito. Fuera de rumberito. Porque rumberito era más descarga. Exacto. Y era un show. Era un show de monito. En su lógico. Mami, yo no quería decir eso, pero vamos a la foto. No, no, no. Esa era nosotros. Tinto, I just saw a picture of you when you were a kid. Let's not talk about pictures. No, no, no. Esa era nosotros. Tinto, I just saw a picture of you when you were a kid. But what happened then? What happened? They kicked them out. They kicked them out. Pero mira. La primera esquema que también profesional. Why don't you put the picture of Tito when he was a baby on this so everybody could see him too? Why does it have to be just me and Bobby? And Instagram también. Por favor, busquenlo. Tito, ellos oficiales. Busquen la foto. I want everybody to see this picture of Tito. Bobby, ¿con quién era? Santiago Cerón. Wow. My first gig era con Santiago Cerón. Mi primer viaje, cuando empecé a viajar, mi primer viaje fue a Colombia. Con Cerón. ¿Y qué edad tú tenías? Uh, como diecisiete. No. No. You had to be younger. You had to be younger, bro. Because you joined Ruben's band when you were 17, 18. Oh. That's what I said. I know Bobby's history, bro. Ya me aclaro una cosa y te pediste perdón. Yo no sé que tú lo cuidabas a él. Y todavía. Lo cuide, lo cuide en ese tiempo y lo estoy... No, no, no. Imagínate. Él se lo envía a la cosa y esto se recuerda. Entonces, en la pelea yo lo tengo que calmar a él. Y yo soy el que calmo la cosa. So, we balance it out. We balance it. Just start here, bro. The mailroom story with Ruben Blades. Oh, my God. How old were you when you worked in the mailroom? Yeah, that's me. No, about... About 19. No, about 19. A gia' cada... A qué edad que usted niña cuando comienzte constateándose. No diga embuste que estamos grabados. It's at the B between ... 16 and 17. Y el dice. Did you even play with Adam? We say a one? Oye, verdad. Tú has mentira aquí ahora. ¿Sabes? No, you're a lie. Me tira. Me tira. Me tira. Santiago Serón para muchos de ustedes que quizá no conocen fue tremendo cantante, cantó con Antonio Rodríguez y de la República Dominicana Dominicano, tremendo sancero y tremenda persona y que hacía coro con Pí Conde también con Pírez Conde también y con Pacheco con Pacheco tremendo de la República Dominicana, que descansen para Santiago no, él fue un ser humano muy muy especial y déjame decirte una cosa cuando yo estaba con Héctor Lavo la marca de zapatos te recuerdas a Pierre Cardin y él tenía las conexiones de esa ropa y él le traía zapatos a todo el mundo mira ¿qué pasó? estás orgánico, habla todo lo que te quieras le decía, le decía, Santiago el sábado, señora a las once y media, pantalón brown, camisa crema, el vest rojo, pero ¿a dónde vamos? y esos colores pero yo tenía cuando yo me fui de cero fue porque yo no grababa y yo llegué a un punto que yo decía espérame acá si yo soy bueno para tocar en la orquesta porque yo no soy bueno para grabar él iba a Santo Domingo para grabar porque le salía más económico obviamente y yo le dije a Carl Foster el bongocero que es para Erick Montalvo que eran padres yo le dije Oscar Oscar, yo y Pucci eran bien bien panes Pucci Bulon Pucci Bulon wow, tremendo trompetito y yo le dije Oscar ya van dos discos grabados ahora dice que va a coger una vacación pero va a grabar el otro disco si yo no voy a grabar este disco yo me voy de la orquesta nah you know I'm leaving bro nada pasó ese sábado él se iba el domingo el sábado tenían un doble y yo llegué al guiso con dos shopping bags lleno de ropa y eso los uniformes eran todos los uniformes que nos dio y yo le entregué todo el día por eso ¿sabes lo que pasa? en los años 70 en los años 80 toda la orquesta era uniformada siempre con su uniforme era como una competencia de vestir y estamos hablando de los 50 de Tito Rodríguez de Tito Puente Machito todo el mundo tenía que estar hasta las mismas medias y cuando iniciamos nosotros también el clásico pues siempre los uniformes las camisas todas iguales aunque era camisa no muy cara tampoco eran baratas pero uno se le ve barata pero 10 o 12 se ven chéveres lo compraban en Dijkman yo creo que él y Rey Castro y todos ellos compraban en la misma tienda por un descuento pero vayan allá en ordenen 12 seguro ve míresen ya entra no es increíble y Mark ¿cuándo fue la primera orquesta tuya? que tú entraste a tocar perdóname Bob y ayúdalo no estoy seguro 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 yo toqué con varias orquestas en los 70 José Alberto clásico pero con todo el mundo pero steady steady Rafael de Jesús ahora una pregunta en los años y molestia aparte para los que estén vivos todavía lo que llegaron antes de ustedes pero ustedes llegaron ya preparados ya leyendo música ¿no? ¿cuándo empezaron a leer música? yo aprendí yo aprendí la lectura en la escuela porque toqué trompeta pero digo que ustedes no como muchos que se hicieron músicos de calle ¿verdad? y oídos tremendos y tocaban pero cuando se venía el papel no sabían leer y ustedes en un momento dado en Nueva York y lo digo aquí públicamente casi lo odiaban porque ustedes hacían todas las grabaciones pero en el estudio comían tú sabes porque recuérdate se pagaba 150 o 200 pesos a la hora a la hora o sea tú no podías estar con un músico que se tardara en un tema dos horas tres horas llegaba un punto que nosotros llegábamos y el ingeniero dice ah bueno eso te estoy diciendo pero eso te estoy diciendo y hay muchos que decían pero hasta le pusieron nombre a ustedes y vienen los gremlins estos a quitar el trabajo a uno es la verdad eso no es común con los percusionistas de tener lectura musical pero a mí a mí se me dio porque como dije yo estudié trompeta toqué trompeta en la escuela y aprendí la lectura so para la percusión no hay que no hay que leer notas sino just breaks pero la ventaja que también tú tienes que tú te fuiste al otro mercado anglosajón también o sea que mucha gente quizá no sabe eso de ti Mark ha hecho casi mitad de su vida de gira con famosas orquestas el que sabe de música norteamericana lo que es el The Owen Brothers que es una yo me crié con ellos en la ciudad de Nueva York y también los Doobie Brothers se está haciendo gira con ellos Spiral Gyro si pero antes antes de eso la primera gira así americana fue con David Byrne de los Talking Heads también yo grabé un disco con él que estaba Milton Cardona José Mangual era una banda latina estaba Paquito Pastor en piano Ray Martinez on bass y Angel Fernandez que es director musical de Mark era director musical de la orquesta de David Byrne y grabamos el disco y él quería llevar la misma gente que grabaron en una gira so nos fuimos por un año en el 89 y entonces él sacó otro disco el próximo año ya yo estaba en Spiral Gyro so Bobby fue Bobby became the percussionist and David Byrne's tour after me so we share a lot of the same ¿Y en qué en qué orquesta ustedes han estado juntos yo los vi ustedes con Willy Colón eso está en YouTube ¿y qué otra orquesta ustedes siempre han compartido juntos aparte de Willy Colón Rubén Rubén Blades Rubén Blades ¿Eso era antes de los seis solos? no después después de los seis solos? sí sí cuando se convirtió a Son de Solar ok pero tú sabes jugábamos juntos con bandas en Nueva York City ¿sabes lo que yo digo? cuando tú estabas tú te ibas a decir a largo tiempo ahora tú sientes más la música nuestra la música salsa o la música americana o es igual para ti para mí la música latina es lo que me me llena el corazón y se te nota yo te he visto en digo me 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 tocando con esa orquesta como yo soy yo siempre estoy viendo las canciones quiere decir la historia del concierto en Los Ángeles cuéntale la historia Mark sabe que estoy en Los Ángeles estoy de gira y me dice mira Tito quiere llegar a ver la agrupación tuya Home and Brothers yo siempre tenía una canción se llama Ramblin' Man Ramblin' Man yo me crié con esa canción en high school porque yo yo comencé tocando batería y qué pasa que yo le digo a Mark sí bueno me consigo unos boletos está ahí afuera siempre porque ellos le dan los boletos ahí la primera fira esas cosas y cuando presentan a esa orquesta Dios y baja la luz empezaron a fumar marihuana porque yo Dios Dios mío salme de aquí yo vi una nube de marihuana estoy hablando hace más de veintipito años atrás y le dije Mark vente come back vente para atrás vente para acá ya hecho una cosa increíble pero y también lo vi acá lo vi acá como Doobie Brothers otra agrupación que de hecho el cantante principal está cumpliendo setenta y cinco años ese día ¿y fue? sí ¿seventa y cinco? ¿seventa y cinco? ¿sí? ¿seventa y tres? ¿seventa y tres? yo no sé yo creo que tú me estás en el 75 yo creo yo creo es algo up there bro vamos a vamos a hablar de la época de Nueva York y yo le explico a la gente especialmente a Janet porque esto es historia ¿ustedes se recuerdan todos los clubs que tocaron? mira que lento yo menciono y tú sigue y dale candela yo digo Corso y tú me dices ¿cuál? y tú me dices I don't know no puede ser Club ochentas ok ochenta Casino Catorce um Broadway 96 ok Shea Sensual dale Colgate Gardens época dale New York Casino Village Gate dale did you say Shea Sensual already? I said it already oh man alright wait 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 side street side street side street es más de de hecho Ari está por acá Is he living down here? no 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 todo el mundo le está viendo el frío le está viendo el frío ok Casabarinquen Cabo Reino oh Hipocampo uh studio 84 um the lemon tree lemon tree dale 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 no 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 dale I'm done I'm done I'm done you said did I I studied dale do that uh Christopher Roseland huh Roseland but you said it again but I cut it off Iparima Iparima Casablanca Casablanca Copacabana Copacabana Red Parrot Red Parrot Red Parrot 54 oh wow oh wow eso no es eso no existe oh wow oh pero wow este uno dominicano también Juego Fuego we said Side Street Los Años 2000 where Los Años 2000 Los Años 2000 Las Vegas Las Vegas sigue 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 you can't feed off my no 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 you have to be it has to be a 10 block radius sigue hay mucho y después La Villa Voices ah Voices I said that alright I'm gonna La Fountain listen I'm gonna I'm gonna close oh that's the that's the one that's the one that ends it on bro the next you send me an email with 75 clubs right yo le mando un saludo a Sammy Garcia y a Richie Bastard que Richie también viene mañana por acá la mamá cumple 84 años ah ok y un saludo a ambos y un día nos pusimos así donde están los clubs it's sad bro it's sad but we're lucky that we came up in that era y eso yo siempre lo digo yo me siento tan orgulloso que yo me inicié en la música en el momento prestito usted en el 72 y yo en el 75 o sea que compartimos con toda la gente de la España de hecho hablé hoy con Imai Miranda está mucho mejor gracias un saludo muchas bendiciones Imai Miranda y te digo donde están los clubs donde están the landlords the landlords push everybody out it's you know and it's it's unfortunate not only the clubs Tito but people trying to lowball the musicians we're already having a hard time it's you know los músicos you know it's it's not fair it's not fair yo creo que lo que cambiaron esta industria fue la misma España porque la antes era orquestas ¿verdad? y director de orquestas Ray Barreto Roberto Roena que descansa en paz también Luis Perico estaba también la de Jarlo que pasa ellos la misma España solicitó a los cantantes y grabaron a los cantantes aparte y se olvidaron de la orquesta y eso ha cambiado esta industria porque ya no es orquesta este es un mundo de cantantes y yo creo que yo soy pro músico a mí me encantan mis músicos y yo creo que el músico es tan importante como el cantante porque el músico es artista por ahí ellos cambiaron la industria cuando vino RMM lo mismo que hizo Fania porque ya no formó orquesta orquesta que todavía existen fuerte fuerte por ahí el gran combo obviamente la número uno está la Ponceña está el gran combo cumple 60 años este año está Boy Valentín pero son contados sí pero a la misma vez tú puedes echarle la culpa a Fania y a RMM pero también no le puedes echar la culpa totalmente a ellos porque el artista hace lo que le permite que le hagan tú me entiendes como tú dices tú eres pro músico cuántas veces los promotores y gente te han dicho Tito olvídate vienes tú solo con tu esposa y te ponemos a la cuesta y tú eres uno tú sabes y que dices no yo quiero si no puedo traer la orquesta entera quiero traer como tres o cuatro igual que lo hace lo hace la India lo hace Jerry uno tiene que tomar en consideración también que este es un negocio este es un negocio que pasa cuando yo digo que la parte oscura de este negocio es el negocio porque la música mira yo te lo juro que yo he visto estos dos yo no sé es con la mirada yo sé lo que quieren hacer con la mirada no sé ni se hablan no sé es tantos años 50 años juntos que tienen una química y yo siento esa vibra cuando 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 contigo es otra cosa oye una cosa increíble verá mami tú me lo has dicho es una una química que mi hermano llegó él tiene un respaldo como él también es la seguridad de que tú puedes hacer lo que tú quieras porque se conocen tanto eso es lo que digo eso se ha perdido porque en varias ocasiones nosotros y hablando claro aquí hay músicos que se han ido de la ciudad de Nueva York porque no consiguen el trabajo hay otros músicos que hay que bregar con eso son contados los que tú dices mira esta es la talla que yo necesito exacto y yo te he visto tú mismo no yo te he visto molesto en una tarema y le dicen mire esto es lo que yo espero de todo el mundo aquí porque esto es grandes ligas tú sabes es la última vez que hicimos sonido ¿entiendes? algunas veces hay que levantarlo donde antes no había ese problema ¿por qué? porque esto es como un equipo yo veo todo como como deporte el deporte ¿verdad? si mantienen el mismo equipo pues se hace más fuerte y también con la orquesta es igual ¿entiendes? y obviamente no tenemos eso lealtad no se puede porque no hay trabajo para darle no hay suficiente trabajo para que haya para que haya para que tenga una persona firme antes tanto tú mismo cuando te cago una orquesta fija mira te daban el mes completo ya tú contabas con esos bailes ahora te voy a decir una cosa clara cuando yo comencé a cantar eran 15 o 20 dólares que yo ganaba y con clásicos tuvieron un pedido y demás eran 40 pero yo hacía 10 y 12 bailes no pero el día que tú hacía dos dobles era 60 dólares 40 con 20 time and a half la primera semana que yo empecé con cero en la primera en la primera semana tenía nueve bailes nueve bailes el último baile era un domingo en el Sheridan Hotel con alfombra y eso es lo peor que puede ver un músico un conguero ah no porque te mata el sonido te mata el sonido yo aparecía Mongo Santa María y tenía seis patas en el dedo grande aquí yo veía la conga sin tocarla me salía una lágrima porque yo sabía que la tenía que tocar iba a haber un dolor y era y no es el cuero que tú usas hoy en día era una vaca directamente de Santo Domingo que pusieron ponían en la conga y tenías de su metal al alrededor que el metal algunas veces eran más de esos que el metal no era el problema el cuero como tú tocas así así como tú sacabas slack yo digo que tiene que ser un poco frustrante mira yo me pierdo yo aquí en la oficina me pierdo como dos o tres horas mirando YouTube eso es lo que pasa que ya cuando uno llega yo digo los 60 pues se pone a recordar más de esos gratos recuerdos y veo a todos ustedes y a los que no están y revivo esos tiempos que that's all we have I do too because it brings back it brings back not only me I don't get depressed I get happy because I was able to witness that with my own eyes but I sit back and I see the things when you started with classical some of my favorite tunes are not your ones that are my favorites I go back and I listen to Mañana Domingo that's like one of my favorite tunes ever man because you know it was just so soulful I sit back and I was telling the other day we were talking about when we used to travel and when I started doing the R&B stuff people understand you look at Mark you look at India you look at Little Louie Vega we used to get in a van to go to Boston Connecticut and in that van was India Little Louie Vega Mark Anthony Gene Perez Alturo Ortiz and myself and that's how we used to do the house music and you know I think of those times I was listening to the first record the English record that did with Mark Anthony with Little Louie Vega right on the rhythm you know where it's but if you listen to it it's pure oh yeah it's pure because it was directly on the street it was something that I was like oh why don't I was like brother in the 70s there were not monitors oh no this is another thing there were not monitors today the monitors that we maintain are the in-ears a and there are so many that are acostumbrados but we were not we cant without monitors you had to vapear it's like and if you are to you have to you have to you have to vapear and a a veces if there were monitors in the Villa Nilo the feedback was much higher than the orchestra you had to with the feedback you had to when the feedback you had to with the feedback no no pero eso era lo tiempo y esto, los jóvenes desafortunadamente no vivieron ese tiempo porque that's why we're what I call, we come from the school especially yourself, from the school of hard knocks of course esa escuela, eso tú no puedes aprender tú tenías que vivir esos tiempos tú sabes lo que yo me paraba enfrente y el montalvo siempre se molesta cuando le digo you're my idol salt of the earth salt of the earth no, no, no se le dañe el pelo no, that was my idol I would stand in front of the tape of the corso just to look at him just to watch him play I would mimic him I would try to do my congas like him just to, you know, it's like that was if you see videos of Bobby when he first started playing with Ruben he sounds just like Eddie Montalvo you can't tell the difference you can't tell the difference who was your idol? Tito Puente along with Nicky and Ralphie and, you know, Oreste Vilato but, you know, Tito because we started playing with him when we were kids you know he took us under his wing for a couple of years oh yo digo lo mismo no hay palabra a veces que se puede usar you know, to define a person because that person you can use any word that exists and it'll fit it's a good word and it'll fit you know the first concert we did with Tito was with Roberto Clemente and after that the first biggest concert we did it was with Tito and Holy Iglesia and Madison Square Garden you know so he went you know, Tito there's a lot of things I took Ronnie Puente one time I said, Ronnie I'm going to tell you something Ronnie el mayor de Tito el mayor de Tito el que hacía la fundación con él ¿verdad? exacto yo creo que sí I'm not yeah, yeah the one he did do it in 40 seconds to use a scholarship fund probably era Ronnie oh, okay so I tell him you know, Tito you know, his religion el bien religioso era so Tito tú no lo puedes tocar el pelo en la cabeza por la religión pero yo le peinaba el pelo a Tito porque se venía or fix a tie or whatever have you the greatest thing that Mark and I have and I can freely speak from la mudanza Monty they're moving out they're moving you out of your house he's done he's done he's done he's done he's done hay público aquí estamos viendo la meta no te preocupes no haga ruido set 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 oye estamos en vivo lo que tenemos yo y Mark que es una cosa que y le pido perdón que no quiero ofender aquí no hay nadie en este mundo pero no hay nada más grande para mí y digo Mark le puedo decir también que un hombre como Tito Puente no le soltaba el timbal a nadie a nadie y él veía Mark y a mí entrar en un club o lo que sea y él soltaba el timbal como niños para él exactamente yo nunca había Tito como el rey de timbal el rey del mundo para nosotros era papá listen you know we've been involved in a lot of music right for me personally the pinnacle in my career was when Tito requested that I play timbala on his 100th record wow right because this is a milestone record for him and he didn't want to play timbala so he asked that I play and then we're running down a song right and I'm playing a pattern and he stops me hey Mark what's that pattern you're playing and I'm like well I'm playing this man he goes you know that doesn't sound like something that I would play and I said Tito with all due respect I'm going to do the best that I can do to play in your style but if you want it to sound like you you're going to have to play and he was like you're right never mind but that's the kind of relationship that we have with him no 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 never never bro yeah and I'm going to play the most you know cercano but I'm not you no you're not right right you know he had a certain sound a certain style that anybody could try to emulate but you can't because it was him so la pregunta que yo le iba a hacer a los dos ya que Bobby pues se perdió con el celular otra vez no estoy buscando una foto que tú tienes que ver oh pídeme perdón no no es que estamos en vivo pídeme perdón en vivo y en privado me pide perdón como está diciendo la pregunta que yo le iba a hacer a ustedes de las personas que ya se han ido a quien usted quisiera que estuviera acá ahora mismo con usted tú obviamente tito bueno 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 tito bueno 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 ok para la próxima nos subimos aquí voy a perder esto es muy flaco se puede apuntar los lentes pero y que si no no se ve mira papi ese afro lo ve José Feliciano eso fue el día que nos conocimos en la de abajo por esto se lo hubiera mandado temprano a la editora he asked you to send he asked you to send pictures no he sent a la foto entonces te voy a explicar esa foto eso es uno de los de Santiago cerón esta es la Lupe ok 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 envíasela a Janice a ver si la sube ahora es que Janice es que Janice llevo tanto yo tenía que hablar con Marco no imagínate dos semanas if you send me the request I would get it for you you can't send it to Bobby you can't send it to Bobby and it's going to take him about a half hour to send because he's like this Bobby Bobby donde están los lentes vamos por ahí oye te lo juro él entra a la casa te echando mira los lentes allá no 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 se lo de ya para qué si estamos aquí en vivo señores a la pregunta tuya ajá hay personas que han pasado en nuestra vida o that we've been fortunate to be in the presence of that I thought would be with us forever right like Tito Celia Barreto you know those people like you look up to them and you think that they're never going to die right and you know they really don't because they left such a legacy of music that you know their vessel is gone but their spirit is always with us you know like we just lost Rafi Rosario who was one of my favorite timbaleros too and he you know pero pero yo te hice la pregunta porque para mí uno de los de los más especiales fue Héctor Lago Héctor Lago medio se votó confianza Héctor Lago él no sabía quién era en verdad Héctor usted lo conoce muy bien Héctor era Pueblo nosotros le grabamos el último disco sí we did he played on the last record before before he died Hector strikes back yo canté ahí de hecho hubo blabas no cuál era no hay quien te aguante muchacha no hay quien te aguante ese tema Ramón Rodríguez él y yo ese fue el día que me dice qué vas a hacer vamos para el estudio a grabar y ahí grabamos eso y nos dieron crédito pero Héctor para mí era el que me dio el voto de confianza Bobby ven acá Francis como un favor dale a los lentes no 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 esto va a durar esto va a durar Bobby put your glasses on so that everybody can see not only that soy como soy he's got he's got the wrong glasses now yo no vine para acá falta falta respeto yo iba a decir que yo soy mayor que tú pero es mentira hey hey cuidado wait how old are you bro 62 62 that's it yeah that's it 63 well on record in June 62 on record 62 Bobby because I feel like he's much older than me you're you're 50 I just turned 58 wow mira 58 pero para que tú vea cuando se pintan los pelos no 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 cuando se cuidan cuando que se ven así ah ahorita está oh man I think like Tito turn the camera off turn the camera ahorita entra dolores dolor de espalda dolor de rodillas dolor de todo no yeah bro I just turned 58 wow but you know no I say 62 because you know we've known each other for such a long time right and I see you as respectfully as you know my elder even though you're only four years older than me but I have so much respect for you and we've done so much in the music that I feel like you're much older than that you know what I mean than 62 so you know no pero gracias tú sabes por eso yo lo digo yo lo amo a ustedes porque porque son las mismas personas nunca han cambiado a mí cuando tengo a Bobby y a Mark en una tarima yo también me convierto a otra persona porque me dan esa seguridad ah inventan cosas en la tarima ah aparte aparte que tocan espérate no wait time out did you get the stuff already he still hasn't sent it to you right Bobby la foto está segura no because he put the phone down and I thought he got frustrated hey son de oro oye son de oro de color para que se le quede marcado para que se le quede marcado I thought he got frustrated he gave up mira yo hablando aquí seriamente de Bobby y Mark los tres dominan la percusión por completa lo que es conga, bongo timbal percusión menor pero también hace unos unas voces unos coros increíbles ok increíble increíble de hecho de ahí nace una agrupación se llama ocho y más ocho y más han hecho como tres cuatro discos como tres discos por ahí obviamente la industria cambió totalmente ya no hay compañía de disco ellos tienen su propio sello y si pueden obtener o entran en Amazon lo tienen o Zell ¿a dónde? Zell olvídate de Amazon ellos cobran Zell a mi cuenta 917 yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta esto es la casetito pero tú que eres una producción aquí hay mira buscame una cámara esa que se compraba en las máquinas que tú le daba así estamos bien como el fruto Bobby Bobby está mirando la cámara y aquí está la cámara y él mira para allá no yo miro esta porque es la principal que te está mirando a ti yo quiero la principal no no esta es la tuya la principal no te ve si hago así todavía no te ve Bobby esta es la tuya no no esa es la de bueno búscame el estuche porque me la llevo también entonces como es mío mira Bobby ¿a dónde se puede conseguir las producciones? en en no no Amazon en CD Baby oh CD Baby CD Baby ok ahí está las tres producciones de hecho hay un cantante ¿verdad? que cantó ahí de Argentina no esa es una producción de Chile ok yo sé que ahí es la producción que yo estoy ahí está Domingo Quiñones Frankie Vázquez esa es la primera que tú grabaste ahí y mucha gente no y te digo uno de los números no que tú estás aquí es pero estoy aquí porque es mi casa porque tú eres host estoy aquí porque es mi casa es la casa de ella porque ella está moviendo la penitura es la casa de ella papá la mujer que mueve la pulga y la otra que está limpia la limpia limpia con ella pero el número más increíble de esa de esa grabación es Toro Mata contigo Domingo y Frankie y Frankie esa combinación que tiene una magia increíble yo digo yo digo es triste que no tuvieron una compañía que le diera cariño obviamente la industria cambió totalmente porque ese hace como 10 años por ahí no no 15 16 wow 15 wow wow un disco bueno un disco bueno para todos ustedes que les gusta la buena música porque es una cosa también que ellos mismos hacen su su arreglo sus voces voy y repito las voces en el estudio dirigen los cantantes también en estos últimos años Mark está produciendo bastante junto a Tony Zucker ¿verdad? y Bobby también ha producido varios artistas también varias producciones tú estás con Adam Adam ¿verdad? ¿cómo se llama? Adam Pérez otro pianista increíble 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 we all we all still work together but because I'm living in Florida you know oye brother pero imagínate tú tú te muérete a la Florida para que ahí está la foto para que tú te tienes que poner ¡ah! llegó la foto ¿qué es el martes que viene? hace una media hora que estamos esperando esa foto pero si yo estoy bien también ese es el celular ese es el iPhone que tú tienes ¿verdad? ¿tú tienes iPhone? ¿cuándo tienes? no, 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 no yo tengo un iPhone iPhone ¿iPhone? yo tengo el Note 20 ¿qué es eso? Note 21 no pues no lo compre Samsung no lo compre Samsung mira enseñame la foto otra vez maestro por favor ok Bobby este es el grandito puente el único el único el único ajá dame un segundo estoy hablando con Bobby gracias tú no estás hablando con Bobby tú estás hablando en la pantalla Bobby ¿qué te dije Bobby? te dije Bobby ¿verdad? Bobby tú eres Bobby ¿no? ok espérate exacto y de arriba en la esquinita izquierda eso fue un concierto que hicimos en en Town Hall en Town Hall y el otro fue en la casa del Martin Cohen una de las fiestas de Martin Cohen Marty Cohen es el creador de LP la LP tremendo ser humano también le mando muchos saludos ustedes comenzaron con él ¿no? sí la primera foto y todo en la casa de él en Sado era mucho tiempo ahora ahora tú tú estás con quién con Pearl con Pearl y tú hola Pearl con Pearl we go we go we go everywhere together 50 años we go everywhere together look we came to your house together no vengan exactly no vengan por favor no vengan por favor no vengan debús y despedida de un jueves de un conversa con Tito en un jueves increíble increíble tú sabes una cosa tú no sabes la alegría la alegría que yo tengo hablando con ustedes porque me trae muchos recuerdos muchos recuerdos y es lo único que tenemos lo único que tenemos en la vida lo único que nos llevamos porque ni el dinero ni los carros ni las casas nos llevamos y yo tengo una sorpresa tengo una joven que llegó hoy llegó hoy y es una y yo quiero que ella escuche las anécdotas de nosotros tú sabes es una de las mejores cantantes la tengo como como una hija para mí la mejor hoy por hoy la mejor dicho por mí dicho por Eva y yo dicho por muchos que conocen de talento y la presento con mucho orgullo déjame ver si llega por ahí llegó llegó le presento a Daniela 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 saluda dame otra yo te voy a poner una sillita no yo estoy bien yo soy la más joven del grupo entonces no voy a parar mami pues te pongo una sillita aquí no papi papi no yo escuchaba 76 mira aquí 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 para que escuche nosotros estamos hablando un total de no sé casi 100 años de música porque yo llevo en 50 yo 46 y es una una bendición de tener esto lo que son hermanos míos y te digo con mucha honra que me orgullese tanto de tenerlo en salud porque también desgraciadamente hemos perdido una cantidad de colegas una cantidad de colegas en este año o el año pasado perdimos a Tito Roja hace poco Roberto Ruena Paquito Comán Bomberito Salsuela se nos fueron una cantidad de artistas y yo cada vez que pues veo especialmente digo yo de la vieja guardia a mis colegas como mencionamos Adri Montalvo Sammy García que acabo de estar con él que llega mañana también va a llegar por acá mi amor ¿me puedes regalar un poquito de agua antes de que me muera? ok no no porque estamos en vivo Daniela cualquier pregunta que tú quisieras hacerle a los muchachos mira ahí está aquí hay producción y todo aquí hay una producción ¿qué tú necesitas mano? ¿qué tú necesitas? ¿qué tú necesitas? ¿y no lo vas a ver mamá? I know ¿y no se va a llevar el día? Converta con Tito regresa los lunes ok este es el último ¿el lunes qué? el lunes 24 el lunes 24 comienza oficialmente conversa con Tito esto es una edición especial y te digo es celebración comenzando el año con muchas bendiciones yo no sabía que esto lo armó él eso lo armó más quiñones me dice mira Tito voy a estar acá vamos a juntarnos en la casa vamos a hacer el conversa con Tito y la nena pues siempre viene para acá para estar con nosotros un par de días pero Daniela te doy el micrófono para que la pregunta sobre no yo estaba escuchando con mami allá hemos sido fieles espectadoras de todo este live show donde se habla de mucha música y es que es verdad hace un ratito comentaste se venían muchos grandes y me pasó algo bien extraño con Héctor hace unos días que se lo conté justo a mami yo no sé por qué pero siempre he dicho que el artista tiene un instinto diferente al del resto y piensa y razona de manera muy distinta Tito me regaló una foto que él me autografó la foto donde tú estás con Héctor y yo la tenía en casa y yo no entro a YouTube desde el cell phone nunca pero no sé por qué me dio estaba tomando desayuno y dije ok voy a entrar y vi justo un video y hablaban sobre Héctor y era como 17 o 19 minutos mira todo el tiempo que ese video estaba corriendo yo tenía la piel así y yo decía Dios mío pero qué cosa es esto y qué cosa es esto y qué cosa es esto y pasaban datos de su historia pasaban cosas y me acordé que tenía la foto pero yo no la había enmarcado yo la tenía puesta en unas repisas que tengo en casa y recordé que me regalaron por navidad un cuadro de la foto entonces puse la foto ahí me sentí como más tranquila ese día escuché a Héctor todo el día y al día siguiente papi tú subes un recuerdo de casi el mismo momento creo que era el mismo día pero de un distinto ángulo yo me quedé no puede ser cuando murió Paquito igual me puse muy triste estaba con mi mamá terminando de almorzar y Cinco Noches es como la canción que me hace recordar mucho a mi mamá entonces saber que una leyenda fue una canción tan especial y tan importante para mí ya se fue es como no sé qué vaya a pasar de aquí a los años que quedan quiénes más van a seguir en la lista porque al final todos los vamos a ir no hay un orden pero es lindo saber que dentro de la industria tienes muchos amigos y mucha gente grande que es sumamente gigante pero te da la mano y está siempre ahí para ti Bobby me ha escrito millones de veces y sé que es un gran músico conozco su carrera conozco prácticamente todo lo que ha hecho al igual que Mark y Mark ha estado en Te Equivocaste Conmigo que es una canción que yo saqué hace poquito no quiero nada contigo según la gran voz de Mark Quiñones dentro de y me gusta me gusta tenerlos aquí yo lo que veo aquí hay dos épocas distintas la época de nosotros la época de ella cuando oigo estupideces porque no hay no hay otra palabra si la salsa murió yo digo digo estupideces porque estamos aquí todavía nosotros activos activos y ella que acaba de comenzarse en 16 años que está por todo lo alto en su momento en su pico ¿entiendes? para aquel que quiere entrar ¿cómo tú lo vas a animar? porque desanimar todo el mundo le gusta desanimar a las personas animar porque el que está recién entrando está sintiendo esa hambre que sintieron cada cual de ustedes y yo cuando me inicié en los 70 que a mí a mí no me importaba cobrar el auscuro de este negocio es el negocio cuando te cogen de pendanga de pendanga para no decir pendejo la verdad es que me da coraje porque porque hay muchos que hacen eso y cogen ventaja de las personas porque musical yo mira yo puedo estar de mal humor pero me trepo en el escenario y se me quita todo porque tú te desahogas tú te desahogas y tú igual que yo cuando la gente te está cantando yo digo llegar de un lugar a otro es el trabajo cuando tú estás en tarima oye la gente está cantando las canciones que hemos grabado eso no es trabajar es una bendición y eso tocando ese ese punto la gente que no conocen que no son muy inteligentes las que están diciendo que la salsa está muerta es por las razones que están tan acostumbrados de tú de la India de Mark Anthony de Ray Seppro de Johnny Rivera tú entiendes de Domingo Quiñones de Canario de Canario y esa gente se quedaron en esa época tú me entiendes desafortunadamente para la generación hoy en día lo primero que van a hacer es compararlo a ti a India a Mark entonces porque desafortunadamente esta generación eso donde ellos aprendieron de ustedes que están aquí todavía eso no es que quieren imitarlo es que es de eso es de donde aprendieron igual que tú aprendiste con Hector Labo como aprendió con Tito con Erie Montalvo y eso es lo que es pero tú tienes tu propio estilo hoy en día escuchar la conga tuya o escuchar el timbal y sabes quién es quién esa voz es única pero al punto de voler es que el punto de voler que es lo que que es lo que que es lo que que aprende de eso en un modo que puede tener su propia identidad pero para ellos no es no es su propia identidad no es como no es que desrespecate no es Daniela abre la boca es Daniela yeah but people have to do more research yo lo sé than they have to do and that's the reason for that also is number one no clubs number two no radio el que está diciendo que no hay talleres como antes antes había una cantidad de talleres nosotros tocábamos había 75 65 lugares yo tocaba preguntarle a ellos que también al igual 10 acaso te bailes te manales señores eso se está repitiendo en Perú yo he visto a Daniela postear algo en YouTube que estaba ronca pidiendo perdón que no podía tenía que cancelar una presentación hay tantas presentaciones que hacían tanto Daniela y de Perú porque me enfoco tanto en Perú porque he visto en estos últimos días la cantidad de jóvenes que han salido a la defensa de la salsa y voces lindas voces lindas estoy hablando lindas tú sabes que esta salsa mientras haya juventud mientras haya juventud no no va a terminar y en Puerto Rico nunca muere en Puerto Rico hay una cantidad tremendo cantante Manuelito Rodríguez tremendo Gerardito también Rivas hay una cantidad tú sabes los reggaetoneros son los primeros fanáticos de la salsa oye te voy a decir una cosa y Wilito Wilito Otero también hay una cantidad cantidad de artistas en Puerto Rico en Cuba Venezuela en todos estos países hermano en México que están en Colombia ni hablar pero yo admiro admiro los reggaetoneros porque vámonos al tiempo de Don Omar que no Viscosín Viscosín Héctor De Fader Voltio ok que ya ellos se salieron porque están con el señor ahora pero el Daddy Yankee Don Omar y McQueen después pasa la batuta y está el Trump ahora está Barbone Ozuna Anuel pasa la batuta está Raúl Alejandro está Lunai pasa la batuta ahora está Mike Tower viste ellos se ayudan esto es lo que digo en la salsa no se ha visto eso bueno I was going to say to the point that he's making that he made is that the problem sometimes is ego and that there is no support because you sang with Hector Hector took you under his wing and let you become yourself form Tito Nieves Tito took me let me form who I am today Eddie Montalvo was his influence like everybody's influenced by somebody ok pero ok lo que digo yo lo que más está diciendo que antes no era tan egoísta los artistas pero yo como voy a ser egoísta con Daniela que la considero como una hija si ellos tienen un legado señores por más que yo grave mañana o pasado siempre se dirige al legado de música que ya tengo que son los éxitos son los 46 años que he invertido en esta carrera ok Bobby Allende yo conocí a Marco López a Marco Torres a Carlito Padrón a todos estos muchachos y quién es este y quién es este tú sabes yo he visto muchachos creciendo que tú le das la oportunidad y hay músicos que tú puedes usar de nombre allá en Nueva York que ya están activos todavía pues tú no este chamaquito va a ser este este chamaquito por esos chamaquitos se quedaron mirándolo ustedes ahora cómo yo voy a sentir envidia con otros cantantes si yo lo que quiero pasarle la basura para que él siga este género que me ha dado tanta felicidad de la única forma que la salsa muere es if you decide I'm not I'm not I'm not I'm not en varias ocasiones que a Cristo costa en su contrato que no quiere que otra mujer comparta tu ánimo porque en seguridad si tú tienes legado cuando tú ve cuando tú ve mira cuando tú ve la música como competencia ya tú te fastidias ya tú te jodiste porque esto no es competencia yo no compito cuando yo voy a grabar yo no pienso en Gilberto Santa Rosa ni Víctor Manuel ni Marcante ni Jerry Rivera yo pienso en mí que le va a gustar el público porque si a mí me gusta la pasión esa recuerda yo soy como el actor el actor tiene un guión que hacer si el actor me toca hacer el papel de villano y tú me ves en la calle y te dices te odio yo digo ¿por qué? ah porque porque tú hiciste el papel de villano y yo le dije pues hice vuelta por eso no soy yo ahora a través de una bocina yo tengo que llegarte al corazón tuyo y ese es mi trabajo ¿entiendes? pero yo veo que muchos de los colegas que nos están aportando hasta allá mira ahora mismo Gilberto tiene con él a a a a Gerardito Rivalo ya con él y está tocando con él y tiene a Piper Iñón esos son como sobrinos de él porque se crió él es compadre y son hijos de músicos que han que todavía han trompado pero yo veo y lo digo públicamente las emisoras no ayudan a un caribe en nada en nada sabemos no es un secreto la payola siempre ha existido pero cuando había las compañías grandes que tenían para pagar porque yo salía una preventa de 100 mil discos el disco costaba un peso y se vendía en 15 ¿te recuerdan? 15 dólares ya están ganando 14 por 100 mil 200 mil 300 mil me recuerdo Mark Country la primera nota esa vendió 600 mil la India vendió 600 mil y más lo hizo de gratis ¿me entiendes? por esa compañía ya no están por eso ellos podían pagar eso pero ¿qué hacemos? matamos la salsa gracias a que tenemos las plataformas y el YouTube y todas estas cosas Daniela estaba aquí en mi casa la pasión no 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 la pasión siempre está Mark siempre está pero yo he visto gente desanimarse ¿por qué? no no me escuchan o sea ese es frustrante pues ellos tienen ese talento hay un muchacho que yo digo para mí es uno de los mejores hoy en día Jimmy Bosch I mean Jeremy Jeremy Bosch no Jimmy Bosch tremendo pero Jeremy tremendo de Berklee University el hombre tremendo flautista pero como cantante y tiene su estilo tiene su estilo mano he's a mix of Rubén y Cheo y yo se lo dije ¿verdad que te lo dije? Jeremy escúchame lo que te digo porque me ve por ahí no Jeremy tremendo cantante le tengo un respeto increíble 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 good songwriter too también oye y Sonia he wrote a song I went to see Rubén's show did you did you see him when he was touring recently Rubén Blades no 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 and he sang a song oh no 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 anyways Jeremy wrote a song that Rubén sang in the show and Rubén actually you know talked really nice about him you know saying that that you know Jeremy was an up and coming singer songwriter and you know he was about to sing a song that he wrote and you know like he had good good words yo le dije esa idea tú le debes rendir un homenaje al show Feliciano Rubén Blades y tener a Rubén que quede contigo y tú le preguntas creo que Rubén no te va a decir que no era sí o no claro que sí yo lo había dicho yo lo había dicho de hecho todavía Rubén Blades es uno de los grandes Rubén para mí es muy especial muy 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 especial Rubén no Rubén Rubén cuando yo estaba con Héctor él estaba con Barreto o terminó con Barreto creo que ya está con Wilson pero estamos en el corso y cuando Héctor cantaba una balada pues yo me bajaba y iba a la cocina y Rubén un día entra con el pelo largo ya no tiene pelo pues tiene el pelo largo me dice oye Murato ¿cómo te llamas tú? yo me dice pues sigue ahí vas a ser tremendo cantante un día eso siempre Rubén Blades en aquel entonces eso siempre he was already Rubén Blades at that point pues estaba con Willy estaba con Willy pero siempre me quedó y siempre me mostró mucho cariño de hecho cuando mi mamá me murió yo estaba en Perú y cuando llego allí y gracias le doy acto pues yo ellos son porque Rubén no maneja nunca ha manejado nunca es una cosa a él no le gusta él no le gusta y él tiene dos choferes dos choferes and two movers dos movers no Rubén luego con ellos pero cuando yo estuve mi papá me dice uno de los primeros que llego fue Rubén Blades y otro también y me miran y Rubén y Rubén es muy muy especial muy muy especial y es un tipo que es el mismo yo creo que no sé quién es la humedad es muy rara en este in this in this industry though there's very few that are like like yourself like ruben that you know it doesn't matter what level of stardom you're at you'll pick up the phone if i call you ruben will pick up the phone you know what i mean like you know for me that's something special you know they're really there's no ego there that you know he doesn't let you know because you know ruben for me is one of the most accomplished human beings that i know music politician no no fuera la música fue abogado de panamá y después viene aquí se gradúa de harvard university y él te habla y se mete en cualquier negocio a comer humildemente como dije el artista el artista algunos tienen el miedo de andar solo en la calle pero mi abuelito siempre mi abuelita siempre dice si tú eres de la gente la gente te van a proteger oh seguro ese se levanta por la mañana con su gorrita de viejo con su car a no a buscar su periódico anda por ahí habla con los carteros con yo tengo un amigo que se llama lester rosario que saludo él está en nueva york también trabaja en un edificio y él habla con ruben mucho porque él es donde vive ruben el lo ve y me dice no tito este tipo es un pueblo humilde que dijo que como tu mujer te está llamando bobby mira a ver chequeate es que tito pero ponte la lente bobby ponte la lente esto lo veo ah ponte la lente lo puse más grande es que estamos en vivo qué consejo ustedes le darían a daniela bueno no sólo a daniela pero todo porque fuera de daniela hay mucho como tú dijiste artistas que están tratando de desarrollar su carrera y subir a como todos de nosotros querían hacer no hay otro consejo consejo más grande que la humildad si puede ser lo más grande un día aquí arriba y la caída es más rápido pero es la misma y aquí yo no entiendo bobby en la misma música que todos estamos cantando yo no entiendo cuál es el lejo cuál es mira el trabajo mío llegar a un país usar lo que yo 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 nací en puerto rico y me crié en nueva mayor en brooklyn yo nunca nunca pensé que iba a llegar donde he llegado y me siento satisfecho y le dije allá en el otro día mira si me toca morir hoy que no lloren por mí porque yo si leo una vida llena ahora son dos cosas distintas dije si me toca morir pero yo no quiero morirme yo yo tengo la edad perfecta yo quiero morir más los 100 años me faltan 38 todavía pero lo que yo estaba viendo lo que yo digo lo que yo digo lo que yo digo lo que yo digo es que como se dice nos falta tanto por hacer ya y yo lo que nunca quiero que daniela se me desanime porque ha tenido su tropiezo en tan joven de edad y daniela viene batallando de los nueve años con clase de canto clase de baile actuación y daniela me orgullese tanto decir que mi hija porque ella ella es un talento pero pero súper súper y la que yo la compare con nadie créeme no la estoy comparando porque no ella no tiene competencia la verdad ella es muy complaciente con su público pero ella es una fajona eso sí lo puede decir ellos son fajones o sea ellos no se quedaron solamente replicando conga bongó ellos estudiaron su instrumento y ha tocado con lo más importante en la industria que digan quito puente y en el mercado anglosajón también tú está tocando el otro día con wilson verdad ese fue un de esos grandes por rubén blader también en el link en el link en los que recibieron también pero cuál es el consejo que usted le dan a mi advice este anyone including daniela es that you know don't let anybody you know dictate what your what your career is going to be the honest you know humble and go about your job you know what because you know people always talk bad about bobby and i too you know what i mean because where we are the way we are we demand respect we give respect we demand respect and we speak you know we voice our opinions yo no tengo una cosa a ti te gusta mucho los chistes de la broma pero cuando se viene en la tarima por eso y así debe ser i love what i do bro i you know i you know i play music because i love music and i respect it if you're going to go up there and be a you know a comedian a clown you know i don't i can't be bothered with that i i can't you know that's not that's you know you got to respect what you do you got to respect others around you and that that's the one that's nothing you know we we spoke about uh a lot of people i should say speak in negative tongues about ralph mccato but one thing i got to say about ralph mccato he had the utmost respect for mark and i oh no of course and the music yes he knew you know who we were and he treated us as such he's never disrespected us and never i can't say he ever spoke down us inclusive he begged us one time because with the first concept we did with rmm sergio came with some colorful vests was it sergio well somebody so mark is like mark was the one that go sergio i'm not wearing this like come on bro you gotta you're looking like no clowns up here i'm not wearing this i said this is not a circus bro that's when ralph mccato came and said listen this is every life please do me a favor please wear the vest okay he goes i don't care wear it for the first song and then take it off i wouldn't wear that no bro and as soon as we went that pop up the front the vest was on the floor and we finished the rest of the show without the vest but he respected us highly he respected us highly when we left rmm yeah he came personally to the apartment we had in puerto rico he goes you know why are you guys and now what's what's going on hey ralph you want to know meet us at two o'clock we have an apartment here and for ralph mccato to come to you yeah that says a lot yeah and he was there two o'clock all right talk to me what's going on here you know i was he created he created a lot of you know uh opportunities for everything rock band singers my ralph my he goes my dad was amazing because i would look at him and he would have a concert at the garden and lose fifty thousand dollars to go let's go drink it yeah no 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 what a great show hey i didn't win this one next one yeah yeah that was that was ralph mccato well you saw one thing i will be reputed le agradezco a dios eh por esta bendición por esta carrera que llevamos a los dos hermanos que está y daniela daniela que está con nosotros y solamente quisiera decirle al público que nos está viendo que si se puede si se puede llegar donde quiera que llegar sueñe haga sus sueños a realidad no deje que nadie ni nada lo desanime la música es una expresión que todos nosotros vivimos ah hay una oración que dejó jose jose a a pidiéndole a dios que nunca le quite la voz y al igual a ustedes ustedes se han visto en situaciones de salud delicada eh nunca que yo nunca le quite el valor de tocar de expresarse porque es una expresión y una bendición al mismo tiempo ah le agradezco por estar aquí en mi casa eh mar gracias por la idea tuya fue una bendición brother mira siempre y cuando te lleguen acá a orlando tiene que llegar acá porque es una ustedes son familia no no tú me dijiste debut y despedida de mejores sitios me han votado de mi propia casa a mí me dice tú quieres entrar a casa entra por el payment esta puerta tú no la usa esta puerta puerta principal y en la casa son cinco mujeres son cuatro hijas una esposa y una perra una perra dos perras dos perras dos perras y yo entro tarde y la perra me hace chota hasta la perra me tira mira recuérdense que el lunes veinticuatro estaremos de nuevo conversa con tito el cuarto la cuarta temporada y yo creo que esta temporada está las cinco eso pero la que es que no te vi el dedo ese te viesta ok la quinta si se paga si se paga si se paga y un saludo también a otro gran amigo a Joe Diamond que se está mejorando de salud el hombre va a seguir un poquito pero ya vamos a ir adelante y a toda la gente para que sigan en las redes bobby por la red tuya el cielo no es que no es que yo que el cielo se ven en ti la red se ven en el campo y mira la cabrera de así como cruzado pero me dijeron la cámara mienta no 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 bobby 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 clases privadas $10,000 por una hora. ¿Cuánto? $10,000. ¿Cuánto? ¿Pero qué clase es esa? ¿Cuál de qué? Clase cabrón. Un clase cabrón. ¿Cuál es la red tuya? Mark Perk with a Q at the end. Mark Perk de percusión. P-E-R-Q. P-E-R-Q. Mark M-A-R-C. Sí. Ok, vamos a lo correcto. No, pues, thank you, dear old friend. No, perfecto. Ya no, la comida, y como dije antes, y con todo respeto con la nueva generación, yo le doy gracias que yo subí con la generación de ayer, y doy la gracia a Dios que todavía hoy en día. Y nosotros lo estamos haciendo con la misma generación. Exacto. Y hoy en día seguimos tocando con lo que están aquí. Lo que eres, como dije tú, Tony Vega, lo vimos como acá recientemente en los Grammys. Ah, sí, sí, lo vi en los Grammys. Con Rubén Blas todavía de vez en cuando tocamos, con la India, con Domingo Quiñones, con todos los que todavía están por ahí. Lo que necesitamos es, como dije, todos nosotros apoyar a la juventud, la juventud, la juventud, porque ya estamos llegando a, de hecho, se me olvidó recordarle que ellos son abuelos, ya son abuelos, y hay uno por ahí, en un par de años más puede ser bisabuelo. No voy a decir nombre. Why are you looking at Daniel? No, estoy mirando allí. Why are you looking at Daniel? No, 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 no. Ya los nietos tienen dieciocho y diecinueve años, ya. Ya, Dios. Yeah, yeah, yeah. Hey, man. Se ve bien. Es una bendición. It is what it is. It is what it is. You know, we, 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 we've gone against the toughest, toughest times in our lives, in our music, in our music career, where we were brought up where the drugs was number one in our, in our era. And Mark and I, I thank God that we had the strength to say no to liquor and to drugs and to cigarettes and stuff still to today. I'm 39. He's 58. ¿Verdad? 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 He's playing. 50-ish. But I thank God I could still, we could still do things that, you know. Y tocan, y tocan, tú sabes, y esos muchachos que también quieren entrar a, a la percusión, mira, mira los videos de ellos que están por todos, todas las redes, eh, los dos están produciendo, tú sabes, que ya han llegado a otra etapa de su vida. ¿Entiendes? La música no para. Bueno, gracias, gracias a ustedes que nosotros, ustedes fueron la escuela de nosotros. Y yo se lo dije a Rey, cuatro una vez, y le di la gracia al igual, que la idea de nosotros viene de ustedes. Cuando veían o clásico inventando coro, al momento, cosas, yo le dije a Rey, ¿cómo es? hay que, ¿cómo es hacer, que me dijo Bobito, que tú tienes que hacer, inventar coro, no solamente con la situación que se te presente, pero un coro que te pueda seguir la moña que viene atrás. Muy bueno, muy bueno. Y tiene mucha lógica, tú me entiendes, y viendo eso, antes, antes era más creativo. Sí. Ahora está como más musical, y algunas veces, aún así, yo creo que pierde un poco la esencia. Antes era más calle. Era más calle. Porque la gente, se ha perdido lo musical, ahora está lo comercial. Sí, pero algunas veces, cuando uno se va muy comercial, pierde la esencia de lo que es. Pero tú sabes cuál fue el problema. La radio. Porque cuando grababa un disco, tú tenías que hacer canciones de cuatro minutos, cuatro veinte máximo. Y menos, y menos. ¿Verdad? Antes de eso, Tito Rodríguez, Tito Puente, grababan temas que llevaban nueve minutos, diez minutos, quince minutos. El Iparmieri. El Iparmieri. Sí. El Iparmieri no iba a hacer nada. Sí. You know, so the radio is what really commercialized, music. Pero ya no, no tenemos nada. Ahora son las redes. Como yo te dije ahorita, yo he visto a Daniela aquí en mi casa, trabajar con tres celulares, editando videos de ella, haciendo TikTok. Ella trabaja. Ella, ella pone en su parte. Aparte, tiene un equipo que trabaja en Perú con ella. Bueno, volviendo a la pregunta del consejo, el mayor consejo es de la escuela de ustedes, la diferencia. Hoy, muchas de la generación, no todas, pero la mayoría, que tratan de hacer música para complacer al otro músico. Y eso es el error más grande. Ustedes, en la época de nosotros, ustedes hicieron música que te hizo sentir bien. Ah, bueno. Que salió del corazón. Porque era letra, recuérdate que eran más canciones sociales. Cuando entran las canciones románticas, eso coge otro giro. Ya no es solo el timbal, ni conga, ni trombón. Porque la radio tampoco lo quería. ¿Entiendes? Porque uno es el palmiere, oye, un nueve minutos, siete minutos, eran canciones así, pero tú disfrutabas eso. Porque era calle. Vámonos para el monte. Exacto. Y arrancar la inspiración. Pero, nada, familia, despídense de la gente que nos está mirando. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? 9, 17. Adiós, mi gente. Gracias por la invitación, Tito. Gracias, papi, gracias. Y la comida llene. Y la comida llene. Y la comida llene. Ahora sí vamos a hacer Ahora sí vamos a hacer Ahora sí vamos a hacer Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversa tan llena de bendición y tan chévere.